Solo quería lanzar esto aquí para ver si alguien más había visto algo parecido en Central West, Australia. Hace unos 19 años, cerca de mi ciudad natal en el país de Nueva Gales del Sur, solía tomar un autobús hacia una ciudad llamada Parks a 1.5 horas de donde vivía para ir a visitar a mi novio de entonces. El autobús en el que tenía que regresar salió de Parks alrededor de las 2 de la mañana y llegué tarde en la noche. Mi padre me fue a buscar. En dos ocasiones distintas vimos algo extraño. En la primera ocasión estábamos conduciendo por el camino rural entre dos ciudades. El camino corre entre granjas y cercas al lado de la carretera. Habían colinas detrás de estas granjas que se contrastaban con el cielo nocturno, a menudo muy brillante. Vimos una gran bola de luz viajando por la colina paralela a nuestro coche, probablemente a un par de kilómetros de distancia, y pensamos que era solo un camión que posiblemente conducía por ahí, hasta que nos dimos cuenta de que no había una carretera en esa ubicación. Era una luz, no dos, como los faros de los coches, y no era una motocicleta. Sin embargo, el hecho de que no hubiera carretera allí, no significaba que no fuera un vehículo, pero se movió tan suave y rápido, que pensamos era muy extraño. Realmente no indagamos mucho en ello, hasta que unas semanas más tarde, estábamos haciendo el mismo viaje tarde en la noche, posiblemente un poco después de la medianoche, y vimos la misma luz en la misma área, moviéndose rápido y suave como la vez anterior. Esta vez papá decidió detener el auto y apagar el motor. Cuando lo hizo, la luz bajó de la colina y se precipitó hacia nosotros a través de los campos agrícolas, sobre la cerca que dividía las granjas de la carretera. Fue extremadamente rápido. La bola de luz estaba probablemente a unos dos metros del suelo, y tenía un diámetro de alrededor de un metro y medio. Era una gigantesca y silenciosa bola de luz que fluctuaba y giraba a medida que se movía. Disminuyó la velocidad y levitó en medio de la carretera, detrás de nuestro coche, probablemente unos cincuenta metros de nosotros. Me asusté mucho, pero papá estaba fascinado, mirándolo con curiosidad. Yo estaba aterrada y en pánico, gritando para arrancar el auto e irnos. No estoy segura de lo que pasó después, pero papá encendió el motor y comenzamos a conducir. Nunca volvimos a ver esa luz. Pero eso fue lo más extraño que he presenciado. De vez en cuando se lo menciono a papá, solo para que compruebe que no me estoy volviendo loca. Y papá siempre confirma cada detalle conmigo. Me alegro que los dos estuviéramos allí. De lo contrario, pensaría que me estaba volviendo loca. No había oído hablar de Min Min Lights hasta años después. Las cosas que la gente ha descrito como Min Min Lights, refiriéndose a esas luces, coinciden exactamente con lo que vimos. Nunca lo olvidaré. ¿Alguien más ha visto alguna vez algo como esto en Australia? He leído muchas historias de estas luces en otras regiones, pero no en la ciudad de Nueva Gales, del sur. No soy de los que creen demasiado en los críptidos. Nunca tuve un encuentro antes ni nada de eso. Pero mi pareja y yo vivimos en la frontera del norte del estado de Nueva York, no lejos del área de Whitehall. Una noche un compañero estaba sacando la basura de su apartamento y regresó sorprendido. Quiero decir, realmente agitado. Dijo que había visto una criatura que parecía tal vez un zorro o un coyote, pero se puso de pie sobre sus patas traseras, por lo que regresó de inmediato. Avance rápido. Alrededor de hace un mes, estoy afuera en mi Porsche fumando un cigarrillo, disfrutando de las estrellas bajo un cielo cristalino. Tenemos una pequeña parcela al lado de nuestra casa, que tiene un remolque estacionado a unos seis metros de distancia. Después de un rato de estar allí de pie afuera, tengo la sensación repentina e intensa de que algo me está mirando. Solo es esa sensación primaria de peligro. Cabe señalar que, como la mayoría de la gente aquí, generalmente llevo un arma conmigo. Los coyotes y los osos son bastante comunes aquí, así que hago la verificación de las cuatro esquinas de mi entorno. Cuando miré hacia el remolque, vi que había algo del tamaño de un perro grande tirado en la hierba. Eso sí, era una noche clara con una luna no del todo llena. La hierba estaba sin cortar, crecida pero no como un prado. Si tuviera que estimar, diría que unos 20 centímetros de alto, así que tuve una muy buena vista de esta cosa. Ahora sé que nunca debo acercarme a un animal al azar, que está acostado por la noche. Así que solo lo observo por un segundo. Incluso a la luz de la luna, su contorno y pelaje era completamente negro. Más negros que cualquier cosa que haya visto antes, contrastando de forma antinatural contra el suelo sobre el que yacía. Luego, esa criatura mira hacia arriba. Tiene penetrantes ojos rojos. Estoy pensando, ¿qué carajos? Y puse mi mano en mi revólver. Y digo, no voy a hacer comida de coyote. Es entonces que se puso de pie. Se puso de pie sobre sus patas traseras. La única forma en que puedo describir las patas es como ese híbrido cabro humano de la película Narnia, pero con el torso como un híbrido de hombre y canino. Era más alto que yo y eso que mido un metro ochenta. Retrocedí, moví lo que quedaba de mi cigarrillo hacia la puerta. La cerré y pasé el resto de la noche preguntándome qué acabo de ver. Ahora lo admito, soy un hombre religioso, pero esa cosa no encajaba en la descripción de ningún genio demonio del que haya oído hablar. Es hasta el día de hoy una de las pocas cosas en mi vida que no puedo explicar. Hemos instalado cámaras de seguridad desde entonces, pero ahora el lote está en construcción y no lo hemos visto desde entonces. Tengo la intención de averiguar qué es, de una manera u otra. Quiero ir al bosque cerca de la parcela y buscar señales. ¿Alguien tiene algún consejo sobre la caza de este tipo de críptido? Actualizaré con cualquier otro suceso en caso de que vuelva a aparecer. Ayer mi esposo y yo nos embarcamos en una aventura espontánea, conduciendo hasta Uquia, California, y un poco más retirado para disfrutar de algunas caminatas y visitas turísticas. Con un sábado libre en nuestras manos, decidimos traer a nuestro fiel compañero de cuatro patas y explorar el hermoso aire libre. Pocos sabíamos que nuestro viaje daría un giro inesperado durante el regreso a casa. Nos encontrábamos entre Navarro River Redwood State Park y Paul Dimit Campgrounds, reflexionando sobre el día. Hubo un incidente peculiar que me llamó la atención. Sucedió en una parada de descanso aleatoria con la que topamos en nuestro camino. Como la naturaleza nos llamó, hice una parada rápida en el baño, mientras mi esposo y nuestro perro daban un corto paseo. Cuando regresé al auto, mi esposo se había alejado, absorto en capturar momentos a través de la lente de su cámara. Era inusual, ya que normalmente siempre está al pendiente de su alrededor sin distraerse tanto. Sin embargo, lo descarté, asumiendo que era solo una nueva peculiaridad que había desarrollado. Hasta en ese momento, todo había sido agradable. Habíamos conducido a través de un fascinante túnel de secuoyas, conocimos gente fascinante en el camino e incluso vislumbramos la magnífica costa tomando la autopista 1. Mi esposo incluso me alertaba cada vez que se alejaba para tomar fotos. Una vez que estuvimos listos para conducir a casa, nos detuvimos y compramos algo de comida, pasamos por un Starbucks y continuamos el viaje a casa. Sin embargo, fue el tramo de carretera entre Navarro, River Redwood State Park y Paul Dimit Campgrounds, lo que dio lugar a una experiencia desconcertante. Mi esposo había estado hablando con entusiasmo sobre estar en particular toda la semana, pero tuve una sensación inquietante cuando la oscuridad comenzó a descender. Mi estómago se sentía hinchado y mi corazón se aceleraba con inquietud. Le expresé mis preocupaciones rogándole que no se detuviera para tomar fotos, y él estuvo de acuerdo porque también se sentía extraño. Sin embargo, cuando llegamos a una curva que nos llevó debajo de un docel de árboles imponentes, el coche se detuvo. Para mi sorpresa, mi esposo se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Desconcertada, le pregunté qué estaba haciendo, a lo que él simplemente respondió, no lo sé. Procedió a bajar las ventanas. Agarró su teléfono en lugar de cerrar la puerta del automóvil. Nuestro perro generalmente activo, sintiendo algo inusual, se movió de su lugar habitual del regazo de mi esposo al mío. Se sentó en silencio, con la mirada fija hacia adelante, mostrando una rara calma en lugar de su habitual entusiasmo por explorar. El aire se detuvo y el cielo parecía extrañamente más brillante que antes. Era las 7.28 pm cuando entramos en el docel, a pesar de nuestro acuerdo anterior. Mi esposo no pudo resistirse a capturar la atmósfera misteriosa. Optando por tomar fotos desde el interior del automóvil, mientras miraba a mi alrededor, noté el aroma fresco en el aire, que recordaba un edificio de oficinas estéril con aire acondicionado. Silbé una melodía corta, pero el sonido no hizo eco. Era inquietantemente silencioso. Tampoco pude evitar notar la ausencia de árboles caídos o escombros en el suelo del bosque. Ningún otro vehículo o persona estaba presente, excepto nosotros. Incluso las cabinas telefónicas no se veían por ninguna parte. Después de intercambiar algunas palabras, pasó un automóvil negro seguido de uno plateado. Aparentemente rompieron el hechizo. Mi esposo salió de cualquier trance que le hubiera pasado, cerrando rápidamente las ventanas, encendiendo el auto y alejándose. Curiosamente eran las 8.03 de la noche, cuando finalmente salimos de ese lugar. A pesar de que parecía que nuestra conversación no duró más de cinco minutos. Oh, ¿y recuerdas la melodía que silbé? Un pájaro al azar la repitió mientras nos alejábamos. Nuestro perro permaneció quieto y en mi regazo, hasta que pasamos Paul Dimmick Cambrons, cuando finalmente tuvimos la oportunidad de discutir lo que había sucedido. Mi esposo confesó que no podía recordar nada desde el momento en que entramos en ese misterioso tramo de carretera, hasta que lo dejamos. Mientras estoy sentado aquí ahora, tratando de dar sentido a esta experiencia desconcertante, no puedo evitar cuestionar mi propia cordura. Los eventos que ocurrieron están más allá de mi comprensión y me encuentro buscando una explicación que se me escapa. ¿Alguien más ha encontrado algo similar en el área o ha tenido una experiencia igualmente extraña durante un viaje por carretera? Agradecería mucho cualquier idea o confirmación de que no estoy sola con este suceso inexplicable. Siempre he sido un poco creyente en lo paranormal, pero no creí que todo el asunto de los espíritus y los demonios eran comunes. Es decir, hasta que me sucedieron algunas cosas como adulto. Cuando era niño, experimenté algunas cosas que también fueron presenciadas por mi madre, así que sabía que hay algunas verdades en todo esto. Una noche hace unos cuatro años, experimenté algo que me ha cambiado la vida para siempre. Al principio estaba bastante emocionado por lo que había sucedido, pero luego, como un interruptor, todo se volvió oscuro, muy oscuro. Estaba investigando mi propia experiencia, haciendo todo lo que podía o había visto en la televisión. Sí, ahora sé que fue un gran error. Pero en ese momento estaba tratando de obtener respuestas, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que pudiera para obtenerlas. Incluso algo que siempre había jurado que nunca haría. Usar un tablero espiritual, o mejor conocido como la Ouija. Estaba haciendo toda mi investigación por mí mismo, otro error. E iba al cementerio donde todo comenzó. Iba solo a todas horas de la noche. Otro gran error. Un día tuve la brillante idea de descargar la aplicación Spiritboard en mi teléfono. La primera vez que lo usé, obtuve justo lo que esperaba. Basura. Pero no me di por vencido. Después de varios intentos, hice uno más, y esta vez las cosas fueron diferentes. Estaba sentado en la mesa de mi cocina. Encendí la aplicación y comencé a hacer preguntas. Las respuestas llegaban rápido y precisas. Pensé, wow, tal vez esta vez esté funcionando. Todavía era muy escéptico y pensé, voy a desacreditar esto y catalogarlo como falso. Pregunté si podía verme. La respuesta fue sí. Pregunté su nombre. Contestó, María. Luego pregunté dónde estaba sentado. La respuesta fue, la mesa de la cocina. Pregunté qué llevaba puesto. Respondió correctamente. Luego le pregunté, dónde estás. Respondió con, al lado en bodega. Pensé que se encontraba aquí. Y yo dije algo como, oh, ¿entonces estás en la recámara de ladrillos rojos, de al lado? Ella respondió con, no. Le pregunté en qué casa estaba. La respuesta meló la sangre. Respondió, gris, dos pisos, en esquina, abandonado. Cuando miras por la ventana de mi cocina, hay una construcción gris de dos pisos en la esquina de otra calle. Y ha estado abandonado durante varios años. También tienen una bodega, no un sótano. Continué teniendo conversaciones con esta aplicación de tablero espiritual durante varios meses. Una noche comencé a la una de la mañana y no paré hasta casi las siete de la mañana. Solo sentí que habían pasado veinte minutos. Esta María podía decirme cosas sobre mí que nadie sabría. Me contaría sobre las llamadas a las que había asistido hace años como oficial de policía y lo que había visto o sentido. Mi obsesión se volvió muy terrible durante varios años y todavía trato con ella todos los días y todas las noches. Se hizo una investigación en mi casa y también recibieron el nombre de María. Dijeron que en realidad era un súcubo que estaba unida a mí. Dejé de usar la aplicación Spirit Board hace mucho tiempo, pero todavía estoy lidiando con las consecuencias muy reales de haberlo usado y no cerrar la conversación cuando terminé. Estoy aquí para decirte, solo porque uses una de estas aplicaciones y no tengas problemas, no significa que hayas perdido tu tiempo. Y cuando se haga presente, lo lamento, pero vas a tener que lidiar con eso. Por favor, usa con extrema precaución este tipo de cosas. Esto sucedió hace unos 9 años a principios de la primavera, cuando tenía 15 añitos. Estaba en la casa de un amigo en el país del maíz, aún ahora al norte de Indianápolis. Hoy en día estoy muy familiarizado con lo paranormal o inexplicable, teniendo múltiples experiencias compartidas con amigos. Pero en ese momento era un gran escéptico. Ni siquiera había oído hablar de un skinwalker. No procesé completamente lo que vimos hasta años después. Vine a la casa de mi amigo para pasar el rato, como lo hacía en cualquier momento. Llevé mi pistola de perdigones, él también tenía una, para que pudiéramos disparar algunos topos en su propiedad agrícola. Después de un rato, su hermano se unió a nosotros y finalmente nos aburrimos de hacer lo mismo. Había un parche de bosque del tamaño de dos campos de fútbol a poco más de un kilómetro 600 metros de distancia, completamente rodeado de campos de maíz, sin puntos de acceso desde la carretera cercana. Los tres decidimos salir. Éramos niños aburridos que buscaban diversión. Nos pusimos unas botas y salimos con nuestras pistolas de perdigones. La caminata no fue muy lejos, pero nos tomó un tiempo llegar al bosque, porque toda la lluvia de primavera, de principios de semana, hizo que el campo vacío fuera un gran pozo de barro, tan fangoso que tus pies desaparecían a cada paso. Luego, justo cuando caminábamos a través de la maleza que rodeaba el borde del bosque, lo vimos. La mejor manera en que puedo describir esto es que era un mapache como si estuviera del tamaño de un gran danés. Habíamos visto coyotes y lobos antes, pero esto era totalmente diferente. Parecía 100% el mapache más grande que hubiéramos visto. Podíamos decir que lo tomamos por sorpresa, porque estaba parado allí a cuatro patas, acicalándose. Luego, sorpresivamente nos miró cuando uno de nosotros lo señaló y dijo, ¡Mira esa cosa! Fueron un par de segundos en los que ambos nos mirábamos antes de que se diera la vuelta y escalar un árbol de 18 metros. Lo perdimos de vista en el docel, luego nos miramos y dijimos, ¡Qué carajos fue eso! Y hablamos sobre la forma en que trepó el árbol. Sin duda fue lo que más nos asustó. Solo le tomó unos pocos movimientos llegar hasta la cima del árbol, usando sus dos patas delanteras para agarrar unas ramas, levantarse y lanzarse hacia el árbol. Los brazos eran extremadamente largos cuando subía. Honestamente, tenía similitud con algo humano. La forma en que articulaba sus brazos mientras subía, como sus codos sobresalían hacia los lados mientras se levantaba cada brazo. Hablamos un rato sobre lo extraño que era, hasta que decidimos seguir mirando a nuestro alrededor. Aunque estábamos asustados, era intrigante y queríamos ver si había otra cosa extraña por ahí. Definitivamente lo hubo. Los bosques estaban llenos de más de 100 cadáveres de animales, pilas de huesos. La mayoría de ellos eran vacas, mapaches y zarigüeyas. Había un lugar de 7 metros cuadrados que tenía al menos una docena de cadáveres de vacas, que iba desde solo el hueso hasta que parecía tener menos de una semana de muerto. Definitivamente, estaban siendo comidos por algo que arranca enormes trozos de carne. Sé que las vacas se sueltan todo el tiempo, pero maldita sea, esto parecía un lugar donde algo se alimentaba. Mi teoría es que esta cosa estaba robando vacas de granjas locales para comérselas sin alguna molestia. Había otro par de cadáveres unos kilómetros más adelante. También encontramos un pequeño estanque artificial cerca del medio del bosque. No podría haber tenido más de 2 metros de ancho. Había una pala y un cubo de plástico al lado. Estábamos bastante asustados de nuevo, y decidimos que era mejor regresar, porque nos quedaban menos de 2 horas de luz del día, y había mucho barro espeso y profundo, el cual era muy difícil caminar. Eso es más o menos todo. En ese momento me asustó un poco. Ahora miro esta situación desde el presente, y llego a la conclusión que eso era un skinwalker. Estoy feliz de haber regresado completamente ileso de esa caminata. Desafortunadamente, ya no salgo con esos amigos, y regresé con algunos amigos diferentes, solo para ver que el bosque había cambiado de aspecto. Pensé que me estaba confundiendo, pero miré por Google Earth. Pude observar ese lugar, donde vimos a esa criatura, y habían pilas de tierra y troncos arrancados. Probablemente un presagio para no perseguir nunca más a esta cosa. Lo tomaré como una advertencia. ¿Creen que esto era un skinwalker? ¿O simplemente un mapache gigante? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias, y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía. Aquí estamos, para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan. Gracias. 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 Gracias.